¿Qué es la gente de Resistencia? De lunes a jueves, de 21 a 23 damos 5.000 pesos en efectivo y los días viernes 10.000 pesos más algún tipo de sorpresa que le vamos a ir dando. Esto se realiza, reitero, de 21 a 23 horas, son series de 10 personas que juegan en 10 máquinas tragamonedas distintas, se juega durante 3 minutos y el que más créditos obtiene llega a la final que se juega 2 horas a las 11, 11 y pico a lo sumo, o sea que después tempranito para que puedan volver después para su día de trabajo y así de esa manera el que gana se lleva directamente los 5.000 pesos. Y aquel que juega la serie también se lleva todo lo que pone 200 pesos en la máquina y todo lo que así no gane la serie para pasar a la final, se lleva igual todo el dinero en efectivo. O sea que es como jugar en cualquier tragamoneda, pero tiene la suerte que en esos 3 minutos y sale finalista, después juega por 5.000 pesos los días de lunes a jueves y por 10.000 los viernes. Es Slotmania, nuestro nuevo torneo de tragamonedas y son mini torneos porque no hay finalista ni semifinalista, se define en el día y todos los días hay un ganador. Y si usted gana hoy también puede ganar mañana porque no lo inhibe para seguir jugando durante todo nuestro mes del cliente que va a ser durante 4 semanas que hemos dominado el mes del cliente juntamente con la primavera. ¿Y esto en el casino del litoral aquí en la Costanera? Bueno, esto es lo bueno, que vos podés venir tanto en el casino aquí por Costanera o podés ir al casino del hipódromo. Los mismos horarios, los mismos premios, así que un día podés venir acá, otro día podés venir a disfrutar del shopping y de repente después vas a jugar a los tragamonedas y jugás el torneo. La verdad que va a estar bárbaro. Y la presentación oficial la hacemos este domingo que los invito porque totalmente van a poder jugar gratis. Son 10 participantes que van a jugar por 5.000 pesos. Vamos a hacer toda una movida con merchandising, con regalos. Así que este domingo a las 10 de la noche se presenta el juego, tienen que venir, sacan un cuponcito que les vamos a dar y si sale sorteado juegan la serie de 10, pero es una sola serie y el que gana se lleva 5.000 pesos. Así que los invitamos para el domingo a la presentación y después durante 4 semanas a disfrutar el mes del cliente con Slotmania, nuestro nuevo torneo de tragamonedas.